y un micro comercializador de droga se hacía pasar por enfermo de cáncer terminal para no levantar sospechas de su ilícito negocio en Puente Piedra. Pretendía dar lástima para no levantar sospechas. Víctor Lucio Sánchez Martínez, de 24 años, se hacía pasar por enfermo de cáncer terminal y pedía limosna en el mercado Huamantanga en Puente Piedra. Sin embargo, la policía descubrió que su verdadero negocio era la micro comercialización de marihuana en la puerta de este concurrido mercado. Desde hace tres meses, se colgaba un letrero pidiendo ayuda para su enfermedad terminal y vendía paquetes de marihuana a tres soles. Este sujeto, a quien se le encontró nueve paquetes de marihuana, será acusado de tráfico ilícito de drogas y estafa.